Bienvenidos a otro estudio bíblico. Vamos a estudiar en este video la primera parte de dos videos sobre el evangelio de Juan. Estamos pensando en estos estudios de los evangelios acerca de los contextos, es decir, el contexto histórico, el contexto cultural. Tenemos un contexto gramático, bíblico, pensando en otros libros escritos por el apóstol Juan. También tenemos una comparación con los otros de los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, los evangelios sinópticos. En el caso de Juan, no tenemos un evangelio sinóptico, pero tenemos el cuarto evangelio con textos, estructura, teología y temas. Y el plan es de empezar por un estudio breve de todos estos factores en nuestro entendimiento del evangelio en estos dos videos. El autor, claramente tenemos el autor, es Juan, el apóstol. Tenemos el evangelio escrito por Juan. También tenemos tres epístolas o tres cartas. El primer de Juan, segundo de Juan, tercer de Juan, y también el libro de Apocalipsis. Y para entender, por ejemplo, los temas, para entender la teología del evangelio de Juan, es importante y necesario también entender el mensaje de las epístolas y del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, para entender también el contexto histórico, cultural, la fecha, no solamente del evangelio de Juan, pero probablemente la fecha de todas las escrituras de Juan. Probablemente hacia el fin del primer siglo, para entender el contexto histórico con el imperio romano y también la influencia de los judíos, el contraste entre los judíos y el realismo. Después del ministerio de Jesucristo, había siempre más y más problemas en cuanto a la conexión entre el judíos y el cristianismo, especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y todas estas cosas son cosas importantes en nuestro estudio del texto. En el caso del evangelio de Juan, tenemos, a mí me gusta describir el evangelio así, es un evangelio cósmico o eterno. En el evangelio de Juan, comenzando en Juan, en el evangelio de Juan 1, un texto bien conocido, mucho citado, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, Y sin el nadie de lo que ha sido hecho, fue hecho. Tenemos el concepto del verbo en el griego, es la palabra griega logos. Tenemos el concepto de cosas lógicas, la comunicación, tenemos traducciones como el verbo o la palabra en otras traducciones. El punto es, hay dos puntos. El punto principal, posiblemente principal, es que tenemos la comunicación de Dios para con seres humanos, para entender la naturaleza de Dios, quien es Dios, y por eso Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Pero aún más tenemos, más allá del concepto de la comunicación, tenemos Jesucristo hace todo lógico en este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra griega que significa mundo es la palabra cosmos. Y tenemos cosmos, significa orden, significa cosas hechas en cierta forma, tenemos orden. Para entender el significado de cosmos, es importante notar entonces también el concepto opuesto, al contrario. Tenemos en el griego, tenemos en el griego, tenemos en el griego, otra vez, caos. Tenemos cosmos, tenemos caos. Y por eso podemos entender orden y falta de orden. La cosa interesante, dice el texto, a lo suyo vino, para los suyos no lo recibieron. Y es ese concepto que Cristo vino al mundo, al mundo de los judíos. Pero en el griego, pero en el griego, pero en el griego, tenemos caos. Y por eso tenemos el concepto de Jesucristo, los mundos en conflicto. Tenemos otros textos también bien conocidos, por ejemplo, en Juan capítulo 16 y versículo 33, dice esas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Tenemos dos mundos. Tenemos el mundo del primer siglo, tenemos el mundo físico, tenemos el mundo conocido. Y es normal describir este planeta, el mundo así, pero con falta de orden. Y por eso hay otro mundo. Tenemos el mundo de Jesucristo. Otro texto relacionado será en capítulo 10 y 8. 10 y 8 tenemos el mismo concepto pensando en Jesús ante Pilato. Y específicamente estoy pensando en el texto comenzando en 37. Le digo entonces, Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos. Y le dijo, no, yo no halló en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. Que después que os suelta al rey de los judíos. Y todos dijeron gozos de nuevo diciendo a él, no, a Barabás. Y Barabás era ladrón. Podemos entender más de este contraste, este conflicto entre dos mundos. También en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, tenemos un Evangelio universal. Pero el punto en el Evangelio de Juan, como en los Evangelios sinópticos, es quién es Jesús. Para entender otra vez, de capítulo 1, 1-1 en adelante, el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Eso significa el verbo era divino. Una parte de la diadad no significa que el verbo era Dios Padre. Pero el verbo era divino. En base de la construcción del texto en el idioma original, podemos entender el impacto, la importancia, el significado de estos versos. Quien es Jesús, es la vida, es la luz, la luz verdadera. Y el verbo se hizo carne, 1-14. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Tenemos Jesucristo, conexión con Dios, Hijo de Dios. Dios, dice unigénito del Padre, pero también participante en la experiencia humana. Se hizo carne. Y por eso en Juan, en el Evangelio de Juan, tenemos los mismos conceptos, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, pero tenemos los mismos conceptos descritos en otras palabras. Pero es igual, tenemos Jesús, quien es Jesús, ser humano, y también es el verbo, es la palabra, es la comunicación de Dios, es el ojo, hace todas las cosas lógicas, y podemos entender cosas así. En Juan capítulo 5, versículo 10 y 18, tenemos otro texto para entender más del contexto de quien es Jesús, el paralítico de Betesda, y estos son los últimos versos de esta narrativa, comenzando en 16, Haciéndose igual a Dios, y otro texto de 8, 58, tenemos la identificación de Jesús, con Dios Padre, con la divinidad, dice el verso 58, Jesús le dijo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arraigárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo, y atrasando por en medio de ellos, se fue. El punto otra vez, ¿por qué era entonces el deseo de tener piedras para arraigárselas a Jesús? Era en base de su identificación con Dios, yo soy, yo soy, el nombre divino del Antiguo Testamento. Pensando en la teología de Juan, me gustaría pasar más tiempo que el tiempo tengamos en este video, pensando en la teología, un estudio de Dios, que dice el texto acerca de Dios Padre, antropología, acerca de nosotros seres humanos, cristología, acerca de Cristo o Jesús, y numetología, acerca del Espíritu Santo, todas estas cosas importantes. Hay generalmente ocho categorías de teología, estas son categorías principales, en cuanto a Dios Padre, teología, nosotros seres humanos, Cristo, el Espíritu Santo, la esfera espiritual, con el Espíritu Santo, también demonios, también Satanás, y hay cuatro más, yo voy a describir estos conceptos brevemente. Armatología significa un estudio del pecado, sotorología significa un estudio de la salvación, eclesiología, más conocido, sí, de la iglesia, esclología, de las últimas cosas. Y sería bueno, en el estudio de los evangelios sinópticos, también en el evangelio de Juan, pasar tiempo pensando en esas ocho áreas de estudio. ¿Qué dice el evangelio de Juan acerca de Dios? ¿Qué dice el evangelio de Juan acerca de la experiencia humana? O acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca del pecado, salvación, la iglesia, y las últimas cosas, etcétera. Pensando en la estructura del evangelio, es más difícil en comparación a los evangelios sinópticos, no es tan fácil. Tenemos un prólogo, comenzando en capítulo 1 del evangelio de Juan, tenemos un epílogo también en capítulo 21, el primer capítulo, el último capítulo, de estas cosas. Interesante, pensando en otra vez, capítulo 6, capítulo 6, en el evangelio de Juan, tenemos la alimentación de los 5,000, comenzando en 6, 1, y podemos entender otro factor, porque dice 6, 15, pero entiéndolo, Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacer el rey, volvió a retirarse al monte, el sol. Había en la alimentación de los 5,000, el deseo, en muchas de las multitudes, de hacerlo a Jesús, el rey, y por eso tenemos antes un ministerio a sus discípulos, después tenemos un ministerio público. Pensando, por ejemplo, en el texto de 7, 1, después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo, pero eventualmente tenemos un ministerio más y más público, y eventualmente la muerte de Jesucristo. Una parte importante de nuestro estudio del evangelio de Juan tiene que ver con los milagros o señales, depende de su modo de enumerar los milagros, pero la mayoría de los eruditos ven a 7 milagros. Tenemos el primer milagro descrito en Juan capítulo 2, tiene que ver con la bola en Cana de Galilea, un cambio del agua al vino. Este es entonces el primer milagro, milagro, dice 2, 11, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tenemos el segundo en capítulo 4 y versículo 43 en adelante, Jesús sana al hijo de un noble, y tenemos entonces la referencia al segundo señal, es decir, 54, esa segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y por eso es fácil identificar el primer milagro, el segundo milagro, pero después es más difícil, pero podemos notar, por ejemplo, capítulo 5, el paralítico de Bethesda, tenemos un milagro, tenemos la alimentación de los 5 mil, en capítulo 6, Jesús anda sobre el mar, posiblemente otra señal, pero generalmente, capítulo 6, alimentación de los 5 mil, la cuarta señal, después, capítulo 9, tenemos el ciego, Jesús sana a un ciego de nacimiento, capítulo 11, tenemos la resurrección de Lázaro, y después de la muerte de Lázaro, tenemos la historia de capítulo 11, y finalmente, después de los eventos, acontecimientos de la última semana, tenemos la resurrección de Jesucristo, es un buen modo de organizar el texto, también de personas, por ejemplo, tenemos en Juan capítulo 3, Nicodemo, tenemos 4, la mujer samaritana, tenemos también el noble, capítulo 5, el paralítico, capítulo 9, también otra vez, el ciego, y capítulo 11, con Lázaro, y María y Marta, y podemos entonces entender las personas principales de los encuentros de Jesús en el contexto de los milagros. Hay varios otros modos de organizar el texto, podemos pensar en temas de teología en otro video, pero este más o menos es un buen modo de estructurar el Evangelio, pensando en el prólogo, apílogo, ministerio de los discípulos, ministerio público, y también siete milagros y las personas de los encuentros de Jesús durante su ministerio. Gracias por estar con nosotros, hay otro video, el segundo video, espero que esté también con nosotros en otro estudio del Evangelio de Juan. Dios le bendiga.